El pan dulce de moda en 15 minutos y súper fácil. Claramente el pan dulce es comprado, no pensaste que lo íbamos a hacer en 15 minutos, no existe eso. Agarrás un pan dulce, el más barato que encuentres, con chip de chocolate, le haces un hueco en el centro con el cuchillo, dulce de leche, oreos o lo que le quieras poner más, dulce de leche y tapás. Corremos a un lado y hacemos nuestra cobertura. 50 gramos de chocolate con 30 de crema, le pones todo esto por encima y podés decorar con lo que vos quieras. Yo le puse un poquito más de oreo. Y ahí ya lo tenés listo, de verdad que tardaste 15 minutos, no lleva mucho trabajo y te aseguro que los golosos de la familia te van a amar.